Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Pluma y la Espada. Bienvenidos a La República del Otoño, de Brian MacLayan, La República del Otoño, que es la tercera parte de la saga de los Magos de la Pólvora, una saga que me ha encantado. Bueno, he hecho varios vídeos. De hecho, el anterior que hice en el canal fue precisamente para hablar de esto. Y nada, pues vamos a hacer la reseña del tercero, que me la acabo de terminar, y la verdad que está muy bien. Sigue esa combinación de pólvora, ¿no? De guerras, digamos, un poco napoleónicas, un poco como si fuera la Revolución Francesa o así, ¿no? Con fusiles y bayonetas mezcladas con la parte de la magia y con la fantasía, que es una propuesta que le sale bien al autor, ¿no? Está bastante bien. Los personajes principales de los anteriores libros se mantienen aquí, y además hay personajes secundarios, hay personajes que en otros libros son secundarios que aquí van ganando peso. Entonces, bueno, decir que seguimos con el Mariscal de Campo Tamas, uno de los principales protagonistas de esta saga, que es ya un veterano cansado, que lleva ahí el peso de la responsabilidad del pasado y de mucha responsabilidad sobre sus hombros, hay muchos que dependen de él, y tiene que seguir librando la guerra de siempre contra sus enemigos externos, sus enemigos visibles, contra el reino de Kess, y bueno, esa guerra, digamos, externa que lleva librando toda su vida, pues va a seguir ahí. Pero es que además le van a salir nuevos enemigos, enemigos no tan visibles, enemigos no siempre tan evidentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va a tener que lidiar con bastantes cosas. También estará nuestro querido Daniel Dos Tiros, ese joven rebelde, ese soldado rebelde, ese soldado que va a su bola, ¿no? Con ese carácter tan rebelde, que bueno, está ahí acompañado de su amiga, la salvaje Capoel, que es una maga muy poderosa, y tendrán que guardarse las espaldas el uno al otro, ¿no? Tendrán que guardarse las espaldas el uno al otro, porque también van a verse perseguidos y van a verse atacados por bastantes amenazas. Entonces, bueno, eso por otro lado, y obviamente también tenemos al inspector Adamat, que también aparecía en el resto de los libros, el inspector Adamat, que es así bastante cínico, es bastante prudente, bastante cínico, no es tanto un hombre de acción, pero sí que es un hombre muy inteligente, y el inspector Adamat, pues como no, va a estar investigando sus casos, y en este caso, pues va a ser un intento de asesinato, ¿no? Un atentado, en la víspera de unas elecciones muy importantes, pues es lo que tiene que investigar, y tirando del hilo, tirando del hilo, pues se va a encontrar, pues, con cosas bastante inesperadas y bastante importantes, ¿no? Esos son los tres principales protagonistas, ya no solo de este libro, sino de la saga, y además, como he dicho antes, va a haber nuevos personajes secundarios que van a ir ganando protagonismo. El privilegiado Borbador, que es un mago bastante poderoso también, y la joven Nila, ¿no? Una chica que, de repente, ha pasado de ser aquí un personaje totalmente desconocido, una persona totalmente anónima, prácticamente, y ahora de repente, pues tiene que verse sometida a un duro entrenamiento para ser privilegiada, los privilegiados son un tipo de mago, un tipo de mago, por así decirlo, muy poderoso, se ve sometido a un duro entrenamiento para ser privilegiada, y se descubre un potencial oculto enorme dentro de ella, ¿no? Un potencial que a ella, por otra parte, a veces la asusta, la asusta porque es un potencial que no puede controlar, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está ese argumento también. Entonces, pues nada, la verdad que este libro me gustó bastante, y la saga, ahora que la he terminado, me ha gustado bastante. Realmente, repito, esa propuesta de fantasía, pero no tanto medieval, sino una fantasía basada en la pólvora, basada en fusiles, bayonetas, magia relacionada con la pólvora, pues está bastante bien. Esa propuesta está bastante bien, los personajes principales están bastante bien conseguidos. No es fantasía épica clásica total, como las sagas de antes, pero tampoco es... Tampoco es green dark, tampoco es nada moderno, demasiado moderno, ni wow, ni nada. Digamos que es un intermedio entre lo moderno y lo clásico. Aquí el autor tiene su propio estilo, entonces está bastante bien. La parte... Hay una parte política en la mayor parte de los argumentos. Sí que hay parte mágica, ancestral, de dioses y tal, pero... Pero luego hay motivaciones políticas muy reales, ¿no? A veces los villanos tienen motivaciones políticas, como las del mundo actual, y eso le da algo de cercanía y realismo a la saga, y está bastante bien, realmente. A mí me gustó bastante Los Magos de la Pólvora, esta saga, y la recomiendo. También recomiendo que le deis like al vídeo, os suscribáis para más contenido, y checáis los enlaces que dejo ahí abajo a mi blog ya de material, www.lapriminespada.es y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.